Con 45 de la mañana, estamos en dos escenarios, en dos instituciones educativas en el centro de Lima. Las clases quedaron suspendidas ante la movilización que se registra en esta parte del centro con la finalidad de poner a buen recaudo a los estudiantes y maestros. Tenemos a Yuli Rivera y a Jessica Lara para darnos todos los detalles. Yuli, arrancamos contigo. ¿En qué colegio te encuentras y en qué calle exactamente? Adelante. Claudia Pamela, hemos llegado hasta el colegio José del Carmen que está en la avenida Nicolás de Piedrola, muy cerca al Girón Andahuayla, por supuesto en el cercado de Lima. Y las puertas de este colegio están totalmente cerradas. Nosotros hemos permanecido aquí aproximadamente una media hora y lo que hemos observado es la llegada de dos estudiantes y un profesor. Ellos lamentablemente no se fijaron en lo que había mandado esta institución educativa a través de sus redes sociales. En este caso, Facebook, según lo que nos han indicado, donde indicaban que no habría clases el día de hoy. Asimismo sabemos, ya que hay un comunicado del Ministerio de Educación, que las clases fueron totalmente suspendidas. No hemos visto presencia de otros escolares hasta ahora, así que nosotros vamos a permanecer aquí en este punto porque ya son más de las 7 y 30 de la mañana y lo normal es que a esta hora ya los alumnos estén dentro de cada institución. Así es, Yulisa, estamos al tanto de lo que ha señalado el Ministerio de Educación para los colegios del Centro de Lima, públicos y privados. Así que vamos a continuar.